Y este es el small, mirá. Este es el small, ¿qué me dicen? Este es un traje y sobre este va otro, que ahora lo van a ver. Y después me cambio en escena, que son ocho compases, en ocho compases me saco todo y me pongo otra cosa. Y todo esto, yo estoy acostumbrada a decir, mo, cuando terminaste de decir, ya, ya me desnudé. Estoy la única mujer que se desnude en ocho compases. El plan nuestro fue armonizar el cuerpo, o sea, bajar medidas. De kilos bajé seis, siete kilos, no más. Pero anduré, claro. Pero habré bajado quince de grasa. Claro. Porque yo en realidad no adelgacé tanto como para lo que parezco, que la gente me mira como si fuera otra persona. Él es el entrenador de Moria Kazan. Exacto. ¿Qué esperabas así realmente lograr ese cambio? Yo le dije que si ella hacía los tratamientos, se adaptaba a la rutina y a la alimentación y todo lo que iba a la suplementación de este entrenamiento, iba a tener unos resultados que jamás se iba a imaginar. Y es más, iba todo el verano a hablar la gente de su cambio físico. Soy otra persona. Soy una Moria en otro envase porque te digo que yo a los 25 años no tenía este cuerpo. Era, tenía una forma parecida, pero era más pulposa. O sea que a la edad de hoy tenés el mejor cuerpo de tu vida. Claro, a los dobles de los 25 casi. Miren, señora. ¿Vieron que todo se puede?